Meditemos las siete palabras de Jesús en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19, 28. Sed, dice el Señor que tiene, para poder mitigar la sed que así le hace hablar. Darle lágrimas conviene. Y él darle. Ya se le ha visto. La prueba, más no la bebe. ¿Cómo quiero yo que pruebe la hiel de mis culpas, Cristo? Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y no contento con los tantos aprobios y tormentos, deseaste padecer más para que todos los hombres se salven, ya que sólo así quedará saciada en tu divino corazón la sed de almas. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando llegue a esa misma hora. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme tal fuego de caridad para contigo y para con tu obra redentora universal, que sólo llegue a desfallecer con el deseo de unirme a ti por toda la eternidad. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Amén.